Y a pesar por el artículo 1, es que dice que la Nación Española es la reunión de todos los españoles de ambos diferentes. Antes de proseguir con este acto conmemorativo, queremos indicar que se ha realizado una selección de artículos de la Constitución de 1812 y que para la lectura de los artículos no se va a seguir el protocolo de precedencia de forma rigurosa, ya que se ha realizado la asignación en función de cargos y profesión y se ha tenido en cuenta la agenda de los distintos intervinientes. Iremos nombrando a todos los participantes y lo hagamos suba por la escalera que se encuentra a su izquierda y tras su lectura bajen por la derecha. Tras la lectura del primer artículo, por parte del Consejero de Gobernación y Justicia y Presidente del Consorcio para la conmemoración del segundo centenario de la Constitución de 1812, Francisco Meracho, continuamos con el acto. Logramos la presencia en el escenario de Luis García Carrillo, delegado del Gobierno en Andalucía. Artículo 2º. La nación española es libre e independiente y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona. Manuel María Estrella Ruiz, presidente de la Audiencia Provincial. La soberanía recibe esencialmente la nación y por lo mismo pertenece a ésta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes humanitarias. Jesús Maestro de la Torre, escritor. Jesús Maestro de la Torre, escritor. La nación está obligada a conservar y proteger por leyes sabias y justas la libertad civil, la propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen.